Subtitulado por Jnkoil Hola, ¿tienes máquina? Si, las 7 me parece Mira, está una hora ya Ya Ah, no traen las 12 Gracias ¿Dónde está eso? Un solo ¿Oye, tus telas? ¿Los reales? ¡Ay, ay, ay! Bamba, tu pasión Solo como reservatero Eres violento, no eres sincero Pura gamba, tu corazón ¡Pura gamba! Pura gamba, tus regalos Pura gamba, tu atención Pura gamba, tú no tienes corazón Pura gamba, tus modales Pura gamba, tu oficción Pura gamba, tú no tienes corazón Ay, tu corazón Esta locura se me quiere Todo me jura que me quiere No le quedo a tu corazón Ya, dame tres metros de este negro Eh, tres metros de ese morado ahí ¿Tienes ese rojo que me mostraste la vez pasada? No, ya no me queda Pero, ¿cómo se te pedí que me guardaras? Tengo este rojo y uno más intenso Aló Ya vuelvo, por favor, guárdame esto, ¿ya? Isabel, te falta plata Siempre te falta plata No puede ser, señora Annalisa Yo no he agarrado nada Tiene que ser todo completo Faltan treinta ¡No cuelga! Te voy a tener que descontar lo que falta ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? Carajo con tu primo Disculpe, señorita Lo que pasa es que este muchachito No, no es problema Oye, Alex Te voy a tener que cobrar las telas que me estaban logrando No me gusta que le esté hablando así a mi primo ¿Qué cosa me estás diciendo? ¿Quién te crees para meterte? Te vas Lo entiendo, señora Annalisa ¿No entiendes castellano? ¿Quieres que te hable en quechua? ¡Agarra, carajo, y lárgate! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 toda mi plata. ¿A ti cuánto te sacaron? Nada. Solo le dije que me llame cuando quiera. Estás juegueando, ¿no? Lindo eres cuando te pones el oso. Alex. Ya, Alex, basta. Basta. Alex, te estás calentando mucho, después no te puedo parar. Vamos a juntar un rato. ¿Ves? Te volviste loco. Luego me tengo que ir a mi casa. Un ratito. Ay, Alex, es tarde que ahora reuní contigo. Gracias, aunque sea, pues. Otro día, ¿sí? ¿Me vas a dejar así? No es mi culpa. Hola. ¿De dónde me has estado? Caray, Freddy, ¿cuánto has tomado? ¿Dónde has estado? Trabajando. Raúlito. Se durmió. ¿Y ahí se va a comer? Se durmió. Carajo, Freddy, te he dicho que no puedes dejarlo dormir sin comer. Puta, Mari, ¿por qué entonces no vienes temprano para darle comida? Shh. Vas a despertar, caray. ¿Y ya te pagaron la quincena? Tú tienes tu plata. No me vas a evitar la empleada. Oye, oye, papá. ¿Por qué eres así? Si, si, si te trato mal, mal. Si te trato bonito, igual mal. He estado todo el día arreglando el carro, cuidando al Raúlito. Le, le, le compré leche. Me quedé sin plata. Yo había quedado en salir, en salir a tomar un par de chelas con Machado. Por una chamba que puede, que, 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 que puede salir. ¿Qué crees que soy, ah? ¿Que yo te bajo para que tú te emborraches? ¡Bien! ¡Suelta! Ya, ya. ¡Ya no quiero vivir contigo! Ya lo despertaste. Ay, mi amor. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en casa de Rosiña. ¿De dónde eres, Rosiña? De la ciudad maravillosa. De Río, Brasil. Sí, así es. Dime, Rosiña, exactamente en qué consiste un amarre de amor. Mi trabajo es atraer y amarrar el amor imposible, el amor infiel o el amor alejado. Yo pongo a tus pies con mi ritual y al instante te amará. ¿Cómo es su trabajo? Solo tiene que traerme una prenda y un tema de la mujer o el hombre que no responde a tus afectos. De lo demás me encargo yo. ¿Cómo hace, Rosiña? Señora. Yo trabajo con las diferencias del amor y los amarre potencian el sentimiento. ¿Ya estaba esto? Ya está. ¿Cuántas? Diez nomás. Gracias, Rosiña. Volvemos al estudio. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Ven y disfruta los snacks. Más ricos desde 12 en el 49 para compartir en cualquier momento. No acabes. No acabes de siempre, mamita. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Cuídate, mamita. Hace dos días que no vienes. ¿Por qué no avisas? ¿Por qué no avisas? ¿No han necesitado? Me votaron, tía. Me despidieron de la chamba y... Estaba buscando. No duras nada en ningún sitio, Alex. ¿Por qué te votaron? La dueña es una mierda, tía. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? No quieres irte a Pariamarca con tu padre y tu hermana. Yo te ayudo con el pasaje. ¿Quieres comer? ¿Qué vas a hacer? Tu padre querrá verte después de tanto tiempo, ¿no? Que venga, pues. Tú sabes que no es fácil para él. ¿Tú sabes cuánto gana un maestro? Si quisiera verme, habría venido. No ha venido nunca. ¿Ya te olvidaste que vino hace dos años? Hace cuatro. Y se quedó cinco minutos. Hola, don Antonio. Mira. Todavía les falta un par de semanas. ¿Cuántos vas a querer? Todas las que tenga. Salen como pan caliente. Tengo sesenta. Guárdemelo. Hasta luego, don Antonio. Chava de línea. No le sonreía tanto a ese ladio. No le he sonreído. Te he visto. No me digas que no. Sube. Sube. No te voy a comer. Oye, mi mamá no sé. Cántame algo. No. ¿Estás loco? En Radio Campo Urán hay un concurso de canto. Tú la ganas fácil. Te haces famosa. Llévame. Es un día de viaje. Con su noche incluida. La próxima semana. Me la saqué. Me la saqué. Cincuenta mil. ¿Ves que te doy suerte? Tenemos que celebrar. Salud, don Antonio. Salud. Toma un poquito. Le voy a contar a Benina. Antonio. ¿Por qué no te quedas un rato y tomamos un trago? No insistas, Mecha. ¿Por qué te sigues sintiendo culpable? Lo que pasó tenía que pasar. Tu mujer igual iba a morir aunque no hubieras estado mareado. Mi hermano también murió en el parto y no pudimos hacer nada. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esa culpa? No. ¿Por qué? No. 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 ¡Vamos! Pulido ¡Amenita! 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 ¡Qué puta! ¡Qué puta! ¡ nadzieję THAT, Ich prayed! ¡Suscríbete! ¿Y qué vamos a hacer con Denta Plata? Gracias te doy, señor, por el pan, el agua... ...y el premio. Amén. Primero le vamos a pagar la deuda a Meche. Después veremos que necesita tu hermano. También me gustaría comprar un par de vaquitas. A ver si hacemos queso. Yo quiero un karaoke. ¿Y eso qué es? Para cantar. Gracias. Puro chifa, ayudante de cocina. Quiero un trabajo mejor. Ya me cansé de echar más corrientes. ¿Y no quieres que Freddy te ayude a conseguir chamba? Él tiene contactos. No sé. ¿Por qué no sabes? ¿Es por Freddy? No me gusta Freddy. No me llevo bien con él. ¿Cómo crees que nos vamos a llevar bien? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alex. Eso no es cierto Tú también me importas Pura Bamba, tu corazón Pura Bamba Pura Bamba, tus regalos Pura Bamba, tu atención Pura Bamba, tú no tienes corazón Pura Bamba, tus modales Pura Bamba, tu atracción Pura Bamba, tú no tienes corazón No, pues, sí, vamos Vamos, ya Carajo, ya, ya, ya Te dije que yo no puedo Mira, pero, más o menos si quieres Vamos, puedo dejarlo listo con alguien Y listo ¿Sabes qué, Fred? No hay mañana Teresa Teresa ¿Predecita? Me manda Freddy ¿Y de dónde conoces ese huevón, eh? Está casado con mi prima ¿Te gusta el cine? Claro ¿Y qué tal eres para los negocios? Bueno ¿Y te gusta el sexo? Claro Esta es la chamba perfecta Cine, negocio y sexo Ven para acá Este es el catálogo clasificado por temas ¿Ves? Mira, cuando a un cliente le gusta una pela Tú te fijas en el número ¿Ya? Sacas la carátula Y buscas el número del DVD Y acá lo tenemos Listo Encontramos el número Y ponemos la carátula Agarramos acá Ponemos así Y ya está A ver, ¿qué más falta? Cobrar, pues Cobrar, pues Te demorabas un poquito más Y te quedabas sin chamba Ya, mira Una por cuatro soles Y tres por diez Mañana te quiero temprano A las ocho de la mañana ¿Ya comiste? ¡Oh, calabaza! ¡Un menú para acá! ¿Cuál vas a llevar? También esas dos Dobla las manitas Ahora que tu papá se va a Lima Nos podemos escapar No me mientas No me gusta que me mientan Además me han dicho que eres casado ¿Casado yo? ¿Quién te ha dicho eso? Mi única novia eres tú, Adrienita Es por eso que los únicos cuyos que compro Son los tuyos Si tanto te gustan mis cuyos Paga más, pues Una cosa es el amor Otra negocio Si me sigue fastidiando Le voy a decir a mi papá ¡Gu bornada! ¡Muplebala! 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 ¡Tvele! Hola, Johnny. Queríamos conversar un rato contigo. Gracias. Adelante. Adelante. A ver, Inita. Asiento, por favor. Queríamos... ...felicitarte. Y... ...de 50, pues, hermano. Bueno, Antonio. Tú sabes que lo principal... ...y eso está en el acta de la Junta de Regantes. Que la prioridad la tiene el canal de riego. Está jodido y se pierde mucha agua. Sería muy bueno... ...si tú pudieras ayudar con algo de lo que has ganado. Para arreglarlo, pues. No estoy muy seguro. Tengo muchas deudas. Mira, Antonio. Yo ya hice los cálculos con Gilberto. Y con solo 3.000 soles... ...se puede hacer bastante. Con 3.000... ...compramos el cemento para los... ...400 metros de... ...del canal. Anda, pues, Antonio. Todo el pueblo te lo va a agradecer mucho. ¿3.000 soles? Gracias, Antonio. Yo sabía que no nos ibas a defraudar. Salud. 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 Es el viejo del alquiler ¿Quiere que le paguemos el lunes? Si no le pagamos, nos va a botar Y si nos botan, no sé a dónde vamos a ir Yo ya no tengo Ya pagué la luz y compré comida, ya no tengo ¿Por qué no sales a hacer taxi? Ahorita Yo estoy con Raulito No tengo para la gasolina ¿Puedo ir a mi mamá? No, 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 no estarás pensando, pensando quedarte allá, ¿no? Vale, Liz, yo, yo, yo Yo ya te he perdido, perdón Hola, mamá Hola So fire Yo ya no salio Chao Tiene la madera Alex, tu padre está en mi lado. ¿Mi padre? ¿Cómo sabes? Está en la casa de mi madre esperándote. ¿Para qué ha venido? Para verte. Para verme. ¿No te ha logrado ver a tu papá? ¿Y tú? ¿Te tienes mujer? No. ¿Pero deberías? Para que te acompañe y para que te cuide. Avelina me acompaña. Sí, pero... Avelina se consigue un novio ahorita y se va. Ya debe haber cumplido 20 años, ¿no? Sí. 19 o 20, 20, sí. ¿Te ayuda en la casa? Cocina rico. Como tú. Hola, tío. Hola, Alex. Madre. Hola. Hola, señor. Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Y Avelina no vino? No, se quedó en la casa. ¿Quieren comer? No. No. ¿Qué dices de la suerte de tu padre? ¿Qué suerte? ¿No le dijiste? ¿Qué se le diga a mi tío? Me saqué la lotería. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Quiero... Quiero ayudarte para que estudies. Yo no quiero estudiar. Yo quiero trabajar. Tío, ¿por qué no invierte en el negocio de Alex? ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? También para comprarme un puesto, pues. Estoy seguro que tu madrecita desde el cielo hubiera querido que estudies algo. Papá, por favor. No metas a mi madre en esto. Ella siempre quiso que... Ella no me hubiera mandado a Lima. ¿Por qué dices eso? Es así. Yo sé que es así. Tiene eso guardado desde que llegó a Lima. Dice que tú nunca has venido a verlo. No. No es verdad. Yo sé, Antonio. A mí no me tienes que explicar nada. Es con él con quien tienes que hablar de eso. Seguro están las cabinas. Voy a buscarla. ¿Quieres una máquina? No, no. Alex. Alex. ¿Por qué no le dices a tu padre que estudies en la noche y trabajas en el día que te ayude a comprarte el puesto? Le dije. No. No, no le dijiste. Le dijiste que no querías estudiar y que solo querías la cita para el puesto. Dile que vas a estudiar ya. Una vez que te dé la cita ya ves lo que haces. Bueno, primo, yo ya te dije lo que pienso. Estás perdiendo una oportunidad. No puedes ser tan bueno. Tú tienes derecho a esa plata. Desde que te mandó alguien no nunca te ha ayudado. Es tu derecho, pero es su hijo. Alex. Vamos a la casa. Alex. Mañana quiero cobrar el dinero. ¿Puedes acompañarme? ¿Puedes acompañarme? No puedo, tengo que trabajar. Hijo. Escúchame. Quería decirte que en el pueblo tengo unas tierras que estoy guardando para ti. Papá, yo no voy a volver a Mariamarca. Alex. Deberías venirte a vivir acá con Raúl. Siempre y nunca me gustó nada. Y cada vez me gusta menos. Dicen que gallina que come huevos aunque le quemen el pico. Ya, mamá, por favor. No me gusta que hables ese. Es el padre de mi hijo. Disculpa, había mucho tráfico. ¿Dónde vives, ah? En Comas. ¿Y a qué hora sales de tu casa? A las siete. Vamos a ver si sabes sumar y restar. Si sales a las siete de la mañana de tu casa y llegas a las ocho y media, ¿a qué hora tienes que salir para llegar a las ocho? Seis y media, pues. ¡Perfecto! Si vuelves a llegar tarde, chavo. Ahora anda al puesto de la tía Zarela que ha traído nuevas películas, ¿ya? Recógelas rápido. Primo. ¿Y qué está la chamba? Ah, pucha, ya, 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 ya quisiera tener una chamba como la tuya. Sentado. Viviendo películas de hembritas, hembritas ricas, culeando. Y, 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 y encima te pagan. Puse que eres, 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 eres el lechero, primo, ¿ah? Teresita no tiene ningún encargo para ti. ¿Qué, qué, qué, qué? Que se vaya a la mierda esa bebona. No quiero ni, ni verla. Y tú cu, cuídate esa puta, te digo, ¿ah? Ah, además suele venir a verte a ti, primo. A saludarte, a ver, a ver cómo estabas. Ya. Oye, oye, oye. Tu, tu prima me dijo que, que tu viejito haya, haya llegado de viaje. Y que se ganó la, la lotería, ¿es verdad? ¿Cuándo te dijo eso? Anoche. Será cierto, entonces. ¿Y cu, 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 cuánto ganó? No sé. De, debe haber, a, 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 haber sido un hubo y medio, ¿no? Sí. Oye, primito, tú, 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 tú no le hablarías a tu viejito para que me preste algo, ¿qué? ¿Que yo le hable? Está bien loco, ¿no? Sí. ¿Ah, así eres conmigo entonces, no? Ya, ya, ya veo cómo eres, ya. Cuando me necesitabas, ahí sí me buscaste. ¿Y ya te olvidaste cuando te ayudé? ¿Ah? Sí. Y ahora que yo te necesito, te haces el conchasumare conmigo, ¿no? ¿Ya te cagaste, huevón? Sí. Necesito que me pague la quincele. Te voy a descontar por el otro día. ¿Por qué me va a descontar si yo no he agarrado nada? Te lo advertí. Señora, por favor. Tengo que ver si te estás llevando algo. Pero si la caja cuadra, eso no significa nada. Es más, a ver. Señora. Quítate la blusa. Vamos, quítate la blusa o te denuncio por ladrona. Vamos, quítatela ya. Vamos, quítatela. Falta. Te dije que te iba a descontar. No me gusta que me mires así. Date por despedida. Por ladrona. ¡Te parezca gracia! ¿Y tú sabes qué, mira? ¿A trabajar? Tío, mira. Hay una esquina en la oficina de la lotería. Mejor bájate. Yo doy una vuelta a la manzana y te espero enfrente. ¿Eh? ¿Eh? Voy a cobrar su checa en el banco de crédito del frente. Con su DNI. Tamara, la foto. Gracias. Gracias. Señor Pachas. Una fotito, por favor. Para registro de la empresa. Yo preferiría que mejor no. Por favor, señor Pachas. Es un requisito. Se tiene que tomar la foto. Está bien. Pase por ahí, por favor. No, no, no. Con el chequecito, por favor. Solo un poquito más. Y lo más. Un poquito más, vamos. Ahí está. Perfecto. Te agradezco. Su DNI, por favor. Rocío. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. Para conocer el marco. Pariamarca. ¿Qué quiere decir Pariamarca? En quechua es lugar de pájaros cantores. Debe ser un pueblo maravilloso. No sabe cómo le envidia. Aunque usted no lo crea, yo muero por el campo. Odio vivir en la ciudad. No sabe lo que daría por vivir en un lugar como el que estoy viviendo. Con el soñado de los pajaritos. Sin computadoras. Sin celulares. Debe ser lindísimo, ¿no? Cero estrés. Estrés está confirmado. Gracias. Veinte, cuarenta y cincuenta. ¿Le alcanzó sobre? Sí, claro. Gracias. Señor Pachas, ¿me permite un consejo? Acuérdese que no estamos en su pueblo. ¿Por qué mejor no lo guarda en un lugar más seguro, no? Ah, claro. Gracias. Señor Pachas, ¿no quisiera que un guardia de seguridad lo acompañe? No, está bien así, señorita. Gracias. Que tenga buen día. Buen día. Buen día. ¿Quién? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo pensé por un momento que te habían mancado Cuando él se escucha a su madre y vea que el maletín está vacío Va a ser un caguerrisa Vamos, Freddy, apúrate Claro, tío Otra vez esta mierda Se parece a mi mujer Si no juega por una cosa, juega por otra Tío, una preguntita No sé si Si me podrías prestar Algo de plata Digamos unos Dos mil soles Es que quiero cambiar el carrito a gas Es mucho más cómodo También ponerle su propio negocio a Lizbeth Tú sabes que está sin chamba No sé, te podemos ir pagando 100 al mes ¿Qué dices? No puedo, Freddy Ah Entonces, olvídalo, tío No No dije nada Olvídalo Mi viejita Era recontra mía Y tenía que chambiar Mi viejo nos abandonó cuando yo tenía cuatro años A los 11 años yo ya estaba chambiando ¿En qué? He hecho de todo He chambiado en el mercado Cargando He vendido caramelos He lustrado botas Por poco y me ponía mis panties Y salía a putear Teresita Ven, quisiera irme más temprano Que mi papá se haga mañana Toma Para que no llegues tarde Gracias Gracias No, tío Hola, Carmen ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí Gracias Señora, me la tengo Sí, ahorita te traigo Me la tengo Me la tengo Te traigo Ahora No Me la tengo No Estoy ¡Suscríbete! 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 Gracias por todo Gracias, gracias, tío Ah, y cu-cu-cu-cuye bien la plata, que la gente viene bien rápida Gracias Hola, ¿en cuánto está vendiendo el puesto? Ah, eso es mi papá, ¿sabes? Ah, más tarde, ven, pues Eso de la fe, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hace que le quemen las manos para que prendan a no agarrar lo que no es suyo Tía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Voy yo un ratito. Llámalo Alex, le llamo a César. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alex, apúrate. Ya vamos a comer. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Freddy, apúrate. ¿Estás segura que no quieres quedarte a comer? ¿Y Freddy? Te deje la ropa sucia. Vengo mañana. Buen viaje, tío. Ojalá vuelva pronto. Y con Avelina para comenzar. Gracias. Buen viaje, tío. Buenas noches. Uy, su camión. Tami, tami. ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde está el carro? Me gustaría Dejarte algo de plata para Bueno, por lo que has gastado, ¿no? No, a mí no me dejes nada Dale a Alex nomás ¿Por qué no querés estudiar? Todavía eres joven, yo quiero ayudarte Cuando dejes de vender esas cosas Y quieras estudiar algo No tienes que darme nada No tienes que darme nada No tienes que darme nada ¿El profesor ya cobró? Buenas noticias Buenas noticias Buenas noticias Se te pegaron las sábanas He tenido un mal sueño ¿Qué soñaste? Que me... Que me... Nada, una tontería ¿Siempre te vas hoy? Después del almuerzo Y estará adentro Para prepararte un café ¿Siempre? Sincrontería Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿No me habías contado? Yo no hice nada. Ay, Avelinita. Me encantas porque no sabes mentir. ¿No me vas a hacer pasar a tu casa? Mi papá no quiere. Ah, mañana en la tarde es el concurso de canto. Vamos. 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 Primero, llévame el concurso. a ver, Avelinita. Vamos. Vamos. Avelina, no corres así. Avelina, para. ¡Para, para, para! ¡Abelita, para! Mejor te regreso a tu casa. ¿Me alejas tú, pues? A mi casa no. Llévame el concurso. ¡Aranca! Para eso te cobras 50 soles. Pero si hay problema, el precio es otro, ¿eh? No, no, no. Después arreglamos. Ahora dime, ¿cómo se llama ella? Lisbeth. Lisbeth. Luan, ¿no? ¿Vas a dónde? No, yo ya vuelto. ¿Y eso? ¿Qué es? Ese aceite de delfín rosado. Lo traen de la Amazonía. Es especial para los amores que se resisten. ¿Qué pasa? No sé, parece jaro. Estás muy enamorado de ella. Pero ella es una mujer mayor, ¿no? Y aquí parece que es una mujer muy mayor para ti y no es posible. Bueno, un poco mayor, pero no tanto. Miren, ese amarre está un poco difícil, ¿no? Creo que mejor me lo deja unos días y luego vuelva. Voy a ver qué hago. Pasar de luna llena y puede ser que eso ayude. A ver, tú. Mamá, aguate. ¿Qué cosa? Aguate. Una, diez, diez. Ahora, aguate. ¿Quién era? Nadie. Ay, uno. Sí, el desayuno. Raúlito. Chao. Ya. Aló. ¿Qué es? Madre, ¿tocas llamar hace un rato? No. Dime. Hija, ¿no se ha ido entre tu roba un calcón rosado mío? No, ¿por qué, ah? No sé, no me cuento. Estoy buscándolo. Bueno, ya, no te preocupes. ¿Sabes que tu tío se va hoy? Madre, no puedo hablar ahora. Estoy ocupada. Ya, pues chica, ya. A ver, ¿qué pasa el camión, pues? Sí. Sí, ya está. Ay,Uh, do Cerro. Ay, y, sí. Voy a ver. Lay, ay, bien, no soy yo. 節. ¡Gracias! ¡Qué buena, con esta banda! Alex, chocó para él. Alex. Alex. Quería dejarte una pata con tu tía, pero ahora que me levanté no hay nada. Se han robado toda la plata. ¿De la casa de mi tía? Tu tía dice que nadie puede entrar a la casa. ¿Tú qué crees? No sé. En tu cuarto encontré un par de clavos. ¿Clavos? Sabes de lo que estoy hablando. No sé, ¿de qué hablas? Había dejado escondida la plata dentro de una caja de clavos que había en la refrigeradora. Papá, por favor. Yo agarré unos clavos para colgar un reloj en la pared de mi cuarto. He agarrado tu plata. Ni siquiera la he visto. No sé cómo puedes echarme una tía. Perdóname, hijo. Tengo que volver al pueblo. Algunas veces empiezan las clavos en la escuela. Voy a vender las telas de la colina. Si me dan lo que pienso, te mando plata para el puesto que quieras comprar. Hijo. Por favor, no quiero que le digas a tu tía que me han robado la plata. ¿Por qué? No se lo he dicho para... ...para evitar complicaciones. Papá. ¿De qué murió mi mamá? Tu madre. No lo sabías. Tu madre murió en el parto de tu hermanito. Porque si hubiera habido atención médica. En fin. Los dos murieron, tu madre y tu hermano. Después de eso decidí mandarte a Lima con tu tía. Al que tengas un futuro mejor. Creí que sabías. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabías que quisieron asaltar a mi padre saliendo del banco? Sí, y Freddy le dijo que no le robaron nada. Anoche, le robaron todo de la casa de mi tía. ¿Qué? Quiero que Freddy me diga cómo fue lo de la salida del banco. Lo del asalto. ¿Qué estás pensando? Que Freddy es cómplice. ¿Estás loco? ¿Cómo se te... ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Nada. Ningún problema. Quería saber cómo... Sí. Háblala. Háblala, primo. ¿Cómo fue lo del asalto, ah? ¿Qué? ¿Acaso no sabes que no le robaron nada a tu viejito? Anoche le robaron toda la plata de la casa de mi tía. ¿Qué? Lo que escuchaste. ¿Y cómo fue? ¿Quién más ibas a dar lo del premio? ¿Seguro que no le dijiste a nadie? ¿Estás huevón o qué? ¿Qué mierda hablas, ah? ¿Quién más ibas a dar que mi padre estaba cobrando esa plata, ah? Puta, hay que ser muy huevón. Para no saber que quien sale de la lotería y si dirige al banco va a sacar un millita de gordo, ¿no? Pensé que quizás tú, como me habías hablado de eso, le habías dicho a otros, pues... Pero, 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 ¿tú crees que puede venir hacia mi gato a decir que yo tengo algo que ver con esa mierda? ¿Con quién, chucha, crees que... que te has metido, ah? Yo no lo entrego, wevá, te... 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 te digo, ah. No, no, mierda, si el carajo, no, no... ¿No te das cuenta que este hombre está diciendo que yo estoy metido en ese robo, ah? No he dicho eso, huevón. ¿Tú qué chucha has dicho, mierda? ¡Ya cálmate, carajo! ¡Alex, lárgate! ¿Te vas a quedar con ese hijo de puta que le ha robado a mi padre? ¡Suscríbete! ¡Madre! ¡Suéltame, huevón! ¡Freddy! ¡Déjame! ¡Suéltalo, Freddy! ¡Suéltalo! 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 ¡Suéltalo, Freddy! ¡Suéltalo, Freddy! ¡Suéltame, mierda! ¡Déjame! ¡Suéltame, mierda, mierda! Lárgate, Alex, lo has cagado. ¡No me has cagado, huevón! 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 Casi me aporta la cabeza, concha de tu madre. ¿De verdad quién estás, ah? Gracias.